Se está haciendo muy bien, yo creo que ese debate que se ha generado, la gente puede opinar, pero yo personalmente no lo comparto, puesto que desde dentro veo que se sigue manteniendo la misma filosofía a falta de dos o tres detalles que le pone cada entrenador, que es normal. Es cierto que no es lo mismo que tener una continuidad, cuando uno se lleva un tiempo sin jugar, gracias a mi experiencia, que también llevo mucho tiempo y lo llevo bastante bien, me ayuda, pero sí que es cierto que cuando uno se siente con confianza, la confianza lo hace cuando va jugando los partidos, y estar inactivo dentro del terreno de juego en partidos, porque como bien dice, los entrenamientos no son iguales que un partido, es un poco diferente, pero gracias a la experiencia y a todo lo que he vivido, me ayuda y es reconocer que no es fácil. Hombre, yo cada vez que juego la verdad que siempre he sentido el cariño y el arropo de la gente, el apoyo, por lo que no es de extrañar que lo que haya ocurrido esta semana, es más posible que hayan salido más dudas afuera que nuestra propia gente, pero eso es un orgullo para mí, aparte creo que desde el principio la gente me acogió muy bien y me dio todo su cariño y su apoyo, y yo, claro, cuando uno se siente así, uno se siente fuerte y se siente agradecido sobre todo. No lo tomo como una oportunidad, ni tengo que demostrar nada, me lo tomo como algo que tengo que disfrutar, que tengo que dar lo mejor, de estar al 100% para el equipo. Yo creo que la mentalidad mía que siempre he tenido es vivir el día a día y desde que vine aquí, por ejemplo, siempre he tenido la incertidumbre de qué pasaría el año siguiente. Vine para seis meses, he ido, siempre lo digo, y cada año siempre ha ocurrido lo mismo. No gasto la energía ahí, gasto la energía entrenando, en estar en forma, para cuando, evidentemente, al estar sin jugar con la continuidad, cuando salta el momento que tengo que estar para el equipo, pues estar al 100% y en eso es lo que gasto mi energía. ¿Qué me gustaría renovar? Está clarísimo, yo aquí soy muy feliz, me siento muy bien con el equipo, con todo, siento como si estuviera dentro de una familia, y estoy muy contento, lo que sí que tengo que hacer es lo que siempre he hecho, dedicar toda mi atención al día a día y lo demás. Vendrá solo. Hombre, no es fácil nunca seguir un sueño, desde que uno quiere hacerse jugador o va detrás de un sueño, está claro que nunca es fácil. Pasé nueve temporadas y media en Vigo y nunca fue fácil, me tuve que ganar la titularidad con muchísimo trabajo y con muchísimo esfuerzo. Cuando vienes al Barcelona, evidentemente es lo mismo, encima tienes delante a un grandísimo portero y uno lo que tiene que hacer es dar lo mejor. Soy una persona que sí que siempre me ha ayudado y me ha gustado mucho pues los libros de autoayuda y en ese sentido es posible que gracias a toda mi filosofía de vida y tenerlo tan claro me ayude porque no es fácil, no es fácil estar tanto en tiempo en un banquillo esperando la oportunidad sin bajar los brazos. Con esto pues decir a todo el mundo que nadie tiene que tirar los sueños nunca y seguir luchándolos hasta que lo consiga. Nunca es fácil nada, nunca es fácil nada. Lo bueno que es que hay un camino para ello y hay que disfrutarlo, nada más, porque nunca es fácil llegar a ningún sitio. La verdad que se ha hecho lo mismo, si podéis comparar todo lo que se ha hecho, se ha hecho lo mismo, puesto que todo lo que se está haciendo está muy bien estudiado y está pensado de la mejor manera para defender, ¿no? Y evidentemente yo, cada entrenador puede tener una opinión, yo he tenido muchísimos en Vigo, he tenido muchísimos entrenadores que han pasado por ahí y cada uno, bueno, le gusta defender de una manera de otra. A Tata le gusta escuchar y yo creo que todo lo que se ha hecho, tanto hablando con Vito, con Dela, con todo el cuerpo técnico, yo creo que todo lo que se ha hecho estaba muy bien como para tocarlo y entonces se ha mantenido todo igual. Bueno, una duda que no sé si tú sabes responder ahora, quién jugara la Copa, porque claro, ahora nos encontramos en una situación que el suplente jugaba la Copa o no jugaba la Copa el suplente, ¿cómo sabemos algo? ¿Jugarás tú? ¿Jugarás hoy ayer? Bueno, ni ahora ni antes sabíamos quién iba a jugar la Copa. Pero sí que hasta ahora habías jugado tú la Copa. Sí, hasta ahora sí, pero bueno, yo creo que también por respeto a Víctor, yo sé que a todo jugador le gusta jugar todos los partidos, porque uno se siente bien cuando juega los partidos. Entonces, por respeto a él, yo creo que también él tiene todo el derecho de pelearse o de pelearnos el jugar la Copa. Siempre se habla de que Pinto juega la Copa, pero yo creo que no se tiene que decir eso por respeto a Víctor, porque yo sé que a Víctor le gustaría estaría encantado de jugar la Copa. Por lo cual, ni sabía antes si iba a jugar, ni lo sé ahora. Así que, como digo, tengo que centrarme en él ahora. Son ocho partidos, hemos calculado el tiempo que estará Víctor Valdés sin poder jugar. ¿Cómo afrontas un periodo que al final yo creo que es el más largo que se te plantea, desde que estás en el Barcelona? Sí, creo que es el más largo que se me plantea. Y digo, bueno, está Oyer también que está peleando por un puesto también ahí. Lo que sí que es cierto es que a lo mejor, creo que un año Víctor, como mucho, estuvo tres partidos, creo, con algunas molestias. Y este es el periodo más largo, ¿no? Pues lo único que, ¿cómo se plantea? Pues con ilusión, como todo. Con ilusión de entrenar y pelearme el puesto también con Oyer, porque sé que él trabaja y tiene toda la lesión puesta también. Intentar jugar, porque es que eso es lo que nos hace sentir vivos a los jugadores.